Hola chicos y chicas, bienvenidas un día más a mi canal Si, hoy estoy desmaquillada, además tengo la cara últimamente hatal Un montón de marquitas, pero bueno, para eso está esto Y hoy os traigo un vídeo dedicado a esto De momento tengo solo estas cuatro mascarillas de Matte Beauty Son bastante baratitas, me costaron un euro y algo, dos euros como mucho Y por lo que veis tengo la de Ciento en Dálmatas La del gato de Alicia en el País de las Maravillas, nunca me acuerdo como se llama Si lo sabéis dejadme en comentarios por si Y bueno, tengo aquí también la de Jasmine y la del Genio Que bueno, no sé si lo sabéis, pero esta es mi princesa favorita, Jasmine Luego está también Ariel y la de Enredados Son mis tres princesas más así Luego, a ver, hay más Claramente yo, me encantan todas Exceptuando alguna que me da un poco de aburrimiento Por lo menos las películas, echan Pero bueno, el caso es que es mi princesa favorita La vi y dije, pam Y bueno, el Genio pues es el Genio Ya está, no hay más Así que bueno, como hoy vamos de full, vamos a intentar probar esta Vale, y a ver qué tal Dentro vídeo Vale chicos, antes de nada Lo primero que he hecho ha sido echarme esto de aquí Bueno, lavarme la cara, claramente Me lavarme toda la cara Las manos Y luego me he echado esto de aquí Me he echado el segundo paso Que sería el exfoliante Vale, esta mascarilla la verdad que me va súper bien Ya lo dije en Instagram, en Stories Y me encanta O sea, desde el día uno te deja la piel súper fresquita Y es radiante Aunque bueno, a ver, ahora mismo Tal y como tengo lleno de manchas Pues no se nota mucho Pero sí, me lo noto yo que la tengo algo mejor Después de echármela Y bueno, tienes tres fases Que está bastante bien Y ya os digo, a mí me gusta muchísimo Esta vez me la he echado como la segunda fase Esfoliante Y detrás de esto me he echado el tónico Que suelo utilizar yo siempre Que es este de aquí, el de Diadermin Vale Yo tengo la piel súper sensible Así que este que es suave Me viene estupendo Y la verdad es que Bueno, aquí pone para todo tipo de pieles Pero bueno Este No me ha hecho nada de momento De salirme rojetes ni nada O sea, me lo acabo de echar y ya lo veis Lo que tengo es, pues, marquitas Y ya está Y lo que ya tenía Pero bueno Así que nada Primero estos dos productitos En mi caso Estos En vuestro caso Los que tengáis a mano O los que mejor os venga Para vuestra piel Y bueno Empecemos Bueno, esta mascarilla Es antioxidante Vale Y es de avocado Viene a ser aguacate Vale Está muy bien Porque a mí me encanta el aguacate Estúpido Pero no me lo voy a comer Y bueno Vamos a abrirla Aquí pone Me he leído un poquito las instrucciones Pone que eso Tienes que tener la cara limpia Y Tienes que dejarla actuar Durante 10 12 minutos Así que Vamos a ver Ay, me da mucha pena Estrozar el sombrero Tan bonito Ahí está Le acabo de quitar la ceja Ya no tiene ceja Ya se le ha ido Ahora se va a quedar sin expresión Pobrecito Bueno Ay Cómo mola Nunca he cogido Algunas mascarillas De este tipo De ponerte Y que además Tengan Forma Y Mira La boca Y tengan pintadas Y demás Ay Dios mío Lo que no me la quiero es cargar Soy súper frágil Madre mía Esto es enorme O sea Tengo una cara muy chica Venga Vamos allá Sí Pero esto tiene un plastiquito A ver Es muy vicioso Creo que voy a coger una Un papelillo Ahora Me la voy a poner Por limpiármela Porque Me voy a acabar con esto Pues Se acuerda las manos Ay Dios mío Venga va A ver Yo no sé Ninguna técnica Para ponerme esto ¿Vale? Así que Vamos a ello Como se pueda Ay Dios mío Qué fresquita A ver Porque no sé Si me la estoy poniendo bien A ver Vamos a mirar El plastiquillo No me la voy a meter en el ojo Al producto Vale Hola Ay Dios Cómo se me ha quedado La que voy a parar La que voy a parar La que voy a subir A ver Vamos a estirar esto Porque hay que adaptarlo bien A la nariz Los ojos La boca A ver Si yo entiendo Que también Porque así no Como que se te mete Por todos lados ¿No? Me da cosillas Super bizcosa Huele super bien Eso No sé Eso No sé Que no Pero la boca Está un poco mal hecha ¿No? O sea Me parece que esto Debería estar aquí Más bien Oye Yo tengo la cara Bueno Yo tengo la cara Muchísima Chicos Bueno Pues aquí está el genio Aquí también Han cortado las cejas Así que bueno Estoy sin expresión También Tengo por aquí Un pendiente Aunque la oreja Está aquí Pero bueno A ver Espero que no se me mete Lo que corre de raro O sea Pero estoy perdiendo Hace unos años Me salpico Aceite en el ojo Y este ojito De mi sobre todo Lo pasa muy mal Cuando se me seca O sea Antes Yo lo único que veo Es que no hay mucha sujeción En esto ¿Eh? Lo hago A ver Bueno Yo me voy a aplastar así Y me voy a subir así Para arriba Madre mía Me se previa Las manos Viscosas Viscosas Y cosas Las tengo Y por aquí se me cae baba Esto parece como Lo de la baba de caracol A quien le doy mucho asco eso Porque no se ponga esta cosa A ver A mí no me da asco Pero Se siente que es una cosa muy rara Eso no lo veo nada Tío Yo tengo los ojos muy juntos O algo Porque es que O sea Aquí Me sobra espacio De aquí Mira Como tengo lo Lo de la baba de caracol No sé No sé Si no fue la morada Bueno Lo voy a meter en la boca O las a los labios Que no pasa nada Bien Que se Que se Antioxiden A ver 10-12 minutos ¿No? Vamos a ver Me lo voy a calcular Según el tiempo de grabación Os voy a explicar un poquito ¿Vale? Lo de las mascarillas Lo voy a ir grabando Cada día Bueno Lo expliqué también por Instagram Pero para que lo sepáis Lo voy a ir grabando Cada día que tengo un ratito Pues me voy a poner una Y os voy a grabar Y así Entonces Me vais a ver Con distintos conjuntos Me vais a ver Con distintas pintas Con la cara diferente A lo mejor Un día tengo más marguitas Otro día tengo menos Etc Etc ¿Vale? Luego lo montaré Y lo editaré Y lo subiré Porque me gustaría Intentar coger alguna más De las que tenemos aquí O sea Alguna más De estas cuatro Que os he enseñado Porque he visto Muchas Un montón Tienen un montón Y de todo Entonces bueno Tienen hasta de villanos Que me molaría Que pillar alguna También de villanos Y bueno Pues Os Lo iré poniendo En Instagram No es eso Ya lo comenté No sé si Me seguís por allí O no Así que os lo dejo por aquí Para que Me sigáis Por favor Bien Hombre He visto algunas Que dicen Que se caían Muchísimo Bueno Así que bueno O sea Yo en plan Aquí Investigadora De YouTube Reves Reves Social Perdón Porque yo en verdad Es eso Estas mascarillas de tela Jamás me había puesto Una Y menos así En plan Con la caricatura Que mola muchísimo Y bueno Pues También lo estuve Investigando Por el tema De que Tengo la piel sensible Y demás Pero he visto Que hay muchísima Gente que se nos pone Que tiene la piel así Y no les ha pasado nada Espero Espero que cuando me quite esto No parezca Yo como un tomate Así que Bueno chicos Os voy a cortar Para que no se os haga muy largo Y para que no se me haga muy largo Al evitar Y cuando ya terminemos Minutitos Me la quito Con vosotros Y vemos como Queda todo Y si hay algún Efecto nuevo Que Bueno Lo de las marquitas Creo que no se me va a quitar Así como así Porque esto no es magia Ya podría ser Genio de verdad Bueno ya está un poco Más seco Parece Vale Y Así oliendo Porque es que claro A mi me resultaba Muy familiar Ese olor Y no huele a aguacate Uy Ya se me cae Y no huele a aguacate A mi me huele Al No se si lo habéis comido alguna vez El palo dul este que hay Que es como así Entre rosa y blanco Y otros son como Más rositas normales En plan Pues a mi me huele Al palo dul ese Al palo dul Al palo Ese De chuches que hay Palo dul Al palo ese de chuches que hay Y me huele Un montón eso Imagino que le estará un perfume Y demás Sí Tragancia Perfumo Imagino que sea No se pero huele Esco de rey Olí olí Que os traigo hoy Bueno pues Ya he partido Esta parte del vídeo Digamos Ya visteis la anterior Que fue otro día Y como ya os dije Lo voy a ir haciendo por días Porque así es más fácil Porque no me voy a poner Todas las mascarillas Un solo día Ya que No haría nada En mi cara Y bueno Esta vez tengo algo Mejor la cara Dentro de lo que cabe Se me van yendo Algunas manchitas Me vienen otras Pero bueno Más o menos La tengo un poco más lisa Y mejor Aunque veáis Todas estas marcas No tienen relieve Así que está bien Ya sabéis a lo que me refiero Bueno Pues eso Hoy vamos a utilizar Esta de aquí Ya que la anterior Fue la del genio Y también porque he visto Que esta es de té verde Y me viene muy bien Para esto de aquí Que no sé si sabéis Que el té verde Es uno de los mejores Correctores que hay Para ojeras Junto con el de café Que normalmente también incluyen Muchos cosméticos de café Para ello Entonces Yo estoy utilizando Igualmente Un Un corrector Digamos De ojeras Por las noches Que es de té verde Y pues Esto Como es de té verde Pues a ver Se ayuda un poquito más Así que nada Vamos a ello Bueno pues aquí pone Que es antioxidante ¿Vale? Eso que es de té verde Y que es refrescante Y Revitalizante Revitalizante Y refrescante ¿Vale? Así que bueno Pues Tiene buena pinta Aquí nos pone también Como va todo Aunque ya lo visteis En el anterior ¿Vale? Ejemplo Y Bueno Esta vez Que no se me olvide ¿Vale? Quitar el exceso Al final Porque madre mía Y yo en plan De claro Esto se me queda Un poco pegajoso Pues Ahí está Fátima No 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 tienes pa' más No tienes pa' más Así que bueno Vamos a ello Vamos a abrirlo Pero ya os digo Vamos a quitar la corona Me va a pasar lo mismo Que con La fleja del genio Ah Ah pues no Mira Oye Ha salido viva ¿Eh? Muy bien Así me gusta ¿Es en blanco y negro o qué? ¡Aaah! Yo me lo esperaba con él ¿Eh? ¿Me ha victimado? Bueno Venga Vamos a darle A ver Como es En verdad Es que como viene El otro plastiquillo Aquí pues Es difícil de coger A ver Además que esto Se cubre más Con tanto gel Y con tanta Cosa que le echa Tanto producto Producto Esa es la palabra Producto Ah bueno Pero mira Por lo menos Me trae los labios pintados Vale Que sí Que es en blanco y negro Pero por lo menos Los labios Me trae el pintador Y los pendientes También Yo siempre he dicho Que si me ponía pendiente Me ponía unos de estos Así de aro Pero es que no sé Nunca me atreví Y al final Mira Me dejé sin pendientes Y se me cerraron Los agujeros Así que Nos vamos a ver Por primera vez Con estos pendientes Que luce Vamos a ello Ay Ay que fresquita Por favor Esta es más fresquita Que la anterior Ay Más es verdad Es que es refrescante Revitalizante Revitalizante Madre mía Eh Tengo problemas Con esas palabras A ver A ver Que se nos queda Así medio estirada Esta princesa Oye Han hecho Los agujeros Muy grandes Se ha roto Se ha roto No me digas Nos la hemos cargado Ya Ay Dios mío Si Nos la hemos cargado Efectivamente Nos la hemos cargado Chicos A ver Mira Nos ponen hasta Las agujeras De la princesa Y me he cargado La agujera De la princesa Ay Pobrecita Y ya es mí Bueno A ver Oye Estas mascarillas Yo sigo diciendo Que son muy grandes Yo tengo la cara Muy pequeña Vale Lo que si Esta es como Más finita Que la anterior Entonces Es muy fino O sea Se me ve La otra Era como Más gordita Esto que es Para ponérmelo A los labios También Madre mía Me lo voy a comer Joder Yo no tengo A los labios Tan chiquitines Así Así O serás Es que no tengo Es que no tengo Es que no tengo La coronita Esta que venden Ahora Bueno La coronita La No es si La corona Esta princesa Que es en plan Y además Si lo tuviese Pues estaría plantada Me lo pondría Ahora mismo Para sujetarme Estos pelanganos Pero es que no tengo Ninguna de esas A ver si me compro Necesito ir a sitios A comprar cositas Ahora sí Ay madre mía Me estoy empapando De la realeza No puedo hablar Bueno chicos Cuando dé resultado ¿Vale? Seguimos con el vídeo Porque así es complicado A ver Chorre Me lo voy a quitar Por lo menos Esto Para poder hablar No os voy a mentir Es raro Tener doble labio ¿Sabes? No A ver No os voy a mentir Tengo los labios Que pues Como si tuviese fuego En ellos O sea Lo típico Que te pones Un Hay concha Ponte ahí Hombre Bueno Lo típico Que te pones Un labial De estos Que luego Te hinchan los labios Pues algo así ¿Vale? Así me lo noto Así que también Es que Los tengo un poco cortados Entonces esto Puede ser que también Sea un poquito por eso ¿Sabes? Pero bueno Ahí están las cosas Bueno Llevamos ya más de 10 minutos Y de 12 Una vez ya por lo menos Pienso Y decirse con esto Así que Vamos a quitárnoslo ¿Vale? A ver Esto parece que tiene barba Aquí Le han hecho la sombra Del cuello Muy raro ¿Sabes? Y parece que tiene barba Mira Bueno Vamos a ello Pues así está todo Si me lo he cargado aquí Qué triste Bueno No pasa nada Me ha hecho efecto También aquí Se me ha quedado el producto Así que Nada Me voy a dar un masajillo así Para que se extienda bien todo Y se termine de absorber Lo que queda Aquí a la papada Como dice de Anina Hay que echarse todo En la papada también Que no se nos olvide Esa mujer de verdad Lo que me alegra A las tardes De vez en cuando Si no la habéis visto Ya podéis ir yendo a verla En Youtube De las pocas youtubers Que vamos Me puedo tirar Viendo vídeos suyos Como Una eternidad entera A ver Vale Y vamos a quitarnos Un poquito Lo sobrante Vale Ahora cuando Vea que esto Se absorbe un poquito La verdad Que se absorbe mejor Que la de Que la del genio Y se queda menos pegajosa En la sensación Que me está dando En plan Se queda Mucho más lisita Se absorbe mejor Que fresquito Por favor Es muchísimo Más refrescante Que la del genio Pero muchísimo Pero muchísimo más No sé Me ha gustado más Esta Y oler pues La verdad No me ha olido No huele mucho O sea Es como un olor muy sutil Y eso Pues huele como un poquito A té verde Pero nada Muy sutil Muy sutil No A ver aquí A lo mejor Por internet Porque queda un poco Más el producto Pero No sé Porque no tengo yo Mucha uña Tampoco Tengo No hay menos Yo no sé De llevar uñacas De esas enormes De gran cosilla No sé Seré rara Pero es que me dan cosas Es igual De los pendientes Yo lo siento Pero joyas A mí nunca me veréis puestas Soy una tía rara Que se me va a hacer Bueno Soy diferente Soy original Aquí huele un poquito más Pero eso Como un poquito de verde Y ya está Pero tampoco Es un olor Como O sea Si no os gusta Tener olores fuertes En la cara Perfumes así fuertes Esta está mejor De la anterior Es lo único Que puedo decir Ok Pero para abrir el sobre Vamos a meter Esto aquí Y ya está Ya pues No hay más Me voy a quitar esto Y vuelvo Y os digo Que tal se me ha quedado La piel ¿Vale? Me voy a quitarlo un poquito Que queda que mira Se pega todavía Bueno Pues así queda mi carita Ya no tengo las cejas pegadas Si lo que me pongo Una mascarilla Se me quedan ahí ¿Sabes? Bueno Así queda mi cara ¿Vale? Bueno Volvemos a decir Esto no es mágico Sigo teniendo mis marquitas Y demás Pero sí que me las veo Mucho más Iluminada Por estas zanitas de aquí Que es donde más se suele notar Si es verdad Que esto de aquí Me lo noto menos cansado Con el fresquito ese Que todavía suelto Porque aún así Aunque me haya quitado En plan Lo restante Digamos Con agua Se nota todavía El fresquito Además Tengo la puntita De los dedos También fresquita Porque como Al cogerlo Al tocarlo Al todo Pues se te queda tan bien Pues Tengo los dedos fresquitos Y la cara fresquita Y la pavada fresquita también Entonces es eso La verdad que los labios Súper bien O sea Antes sí que es verdad Que te los tocaba Y me notaba Como todas esas rajitas Que se ven Como pues eso Como pellejillos Y tal Y ahora pues me lo noto Más lisito Así que También en cuanto a eso Guay Y bueno Pues Este es el fresquito Y bueno Tengo la punta Tengo la punta